Piernas de estrellas famosas causan furor en el continente. Desde hace varios meses, estas piernas han estado causando revuelo en toda la región. A estas atractivas chicas, nada las detiene. Sin importar cuál sea su estilo de vida, ellas disfrutan mientras exhiben sus esculturales piernas. Los chicos las desean. Las chicas las envidian. Conoce más sobre estas hermosísimas piernas que dan de qué hablar en E! Latin News. Presentado por Venastat. Piernas sanas de adentro hacia afuera. Solo en E!